Toda tu salud depende en la salud de tu columna vertebral. Bienvenidos a Tu Salud, un programa de temas médicos para la comunidad latina. Soy Elizabeth Reyes Rufa. Rafael Ramírez de Halifax Health System habló con la Dra. Zuleika Cortés en la nueva oficina de su práctica Chiro Family Wellness Chiropractic. Buenas tardes, teleaudiencia de Deltona TV. Me llamo Rafael Ramírez y represento a Halifax Health en el área de Deltona. Trabajo en el Departamento de Comunicación y Mercadeo y estoy, como dije, bien orgulloso de representar sobre 4,000 empleados, sobre 500 doctores y sobre 1,300 voluntarios. Esta tarde conmigo está la Dra. Zuleika Cortés de la clínica de Chiro Family Wellness Practice. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor Rafael. Encantado de tenerte con nosotros. Gracias. Por favor, dígale a la audiencia un poco de su experiencia y educación. Sí, yo estudié quiropráctica aquí en Florida, en Port Orange, al lado de Deltona. Es una carrera que toma aproximadamente tres años y medio, luego de tu bachillerato. Y llevo tres años aquí en Florida ejerciendo como quiropráctica y acabo de abrir mi oficina aquí en Deltona. Doctora, explícanos qué es la quiropráctica, por favor. Sí, claro. La quiropráctica se basa en el hecho científico de que el sistema neurológico es lo que controla cada célula, tejido, órgano y sistema de nuestro cuerpo. El sistema neurológico se compone de lo que es el cerebro, la médula espinal y los millones de nervios que salen de ella. El cerebro está protegido por lo que es el cráneo y la médula espinal por lo que son nuestras 24 vértebras. Ocasiones del diario vivir, cosas que hacemos a diario, hacen que estas vértebras se muevan en posiciones que no deberían y pueden ocasionar lo que es el pinchar el nervio y eso ocasiona que entonces el sistema y la comunicación que va del cerebro a ese órgano no funcione y ahí es cuando empezamos a ver lo que es deficiencias en la salud. En la quiropráctica lo que hace es detectar, corregir y prevenir que ocurran estas malposiciones que se llaman subluxaciones. Implíquenos un poco más de las subluxaciones y cómo se eliminan esos dolores o esas situaciones. Las subluxaciones, como les mencioné, es cuando la vértebra está fuera de posición, está afectando el sistema neurológico y no está permitiendo que esa comunicación fluya como se supone. Cuando eso ocasiona, el órgano, el tejido o la célula a donde ese nervio va, deja de funcionar al 100% y ahí es cuando empezamos a ver enfermedades y dolores también. El ajuste quiroprástico es un procedimiento muy específico en el cual se mueve esa vértebra en su posición normal para restablecer entonces la comunicación neurológica del cuerpo. Interesante porque mucha gente tiene dolores, específicamente yo tengo un dolor de espalda causado por un pequeño fractura simple en el huesito antes del coxis que lo tengo hace muchos años y debería ir a usted o a otro doctor en Daytona Beach, pero y lo sé porque cuando voy y me hago tratamiento me siento mejor. Siente alivio. Enseguida. Claro, claro. Dígame un poquito de su oficina, como la diferencia de su oficina entre otro quiropráctico o de su practice que está localizada en Holland Boulevard. Por favor. Nuestra quiropráctica se diferencia de otras en que nosotros nos dedicamos a lo que es la neurología del cuerpo y la corrección espinal. Solamente 2% de los quiroprásticos se dedican a lo que es la corrección espinal. El equipo que nosotros usamos es equipo de alta tecnología. Lo que hace es que la corrección es mucho más rápida y mucho más eficiente que con la quiropráctica tradicional. Como quien dice, entonces se especializa con el equipo y en ese tipo de medicina. Exacto, vamos específicamente a las áreas donde tenemos que tratar. Y lo que nosotros hacemos, nosotros no aliviamos dolor de espalda, no aliviamos ningún tipo de condición, diabetes ni nada. Lo que nosotros hacemos es restaurar el sistema neurológico. Cuando el sistema neurológico está funcionando al 100%, todo lo demás empieza a funcionar adecuadamente, por eso las personas sienten alivio. Hay personas que dejan medicamentos, hay personas que se sienten mucho mejor. Pero no es que nosotros hicimos nada para corregir eso. Simplemente liberamos el sistema neurológico y permitimos que funcione como se supone, con nuestra inteligencia innata. Interesante, muy interesante. Explíqueme un poquito quién es el candidato para ser doctor de quiropráctica. Claro, claro. Cualquier persona que esté viva y tenga un sistema neurológico es candidato para la quiropráctica. En nuestra oficina vemos desde niños recién nacidos, mujeres embarazadas hasta personas de la edad de oro. Wow. Otro ejemplo, mi esposa, después de tener el primer bebé, pues tuvo que ir a una quiropráctica. Y además de eso, también fue un, ¿qué le pone los alfileritos? Acupuncture. Acupuncture. Y hace, nuestro hijo tiene 32 años. Se siente, mi esposa se ha sentido por 32 años muy bien. No ha tenido problemas. O sea que entiendo y creo en la medicina que usted practica. Un poquito más específico, ¿la quiropráctica segura para los niños? Claro. Es sumamente segura. El ajuste que se le hace a un niño jamás en la vida es igual a de un adulto. Todavía sus huesitos no están bien formalizados. Es mínimo lo que nosotros hacemos. Pero lo bueno de ver a un niño desde que nace es que, imagínate, esas subluxaciones, si las eliminamos rápido, estamos dando ese chance a ese niño de vivir una vida completamente saludable. Versus en la posición correcta. Evitamos cosas como la escoliosis, ¿no? Sí. Y eso permite que entonces el niño pueda vivir una vida más saludable. Imagínate llenar una subluxación en el cuello o en la espalda por 30 años. Y puedes tenerlo 30 años y no sentir dolor. Es muy importante que la gente entienda que no es simplemente dolor lo que vas a sentir. No sabía eso. El dolor puede venir después. Mientras antes podamos corregir eso, le estamos dando mejor chance al niño, a la persona, a vivir una vida más saludable. Es interesante porque en la rutina normal diaria, usted y yo, nuestros amigos aquí, siempre sabemos que alguien dice que le duele la espalda, que ayúdame a levantarme, dame la mano. Y es de todas las edades, como usted dice. Todas las edades. Doctora, explíqueme un poquito la relación entre la quiropráctica y los pacientes, ellos en general necesitan medicina, no necesitan medicina, es más físico. Entiendo por estar muerto con Halifax que mucha gente no quiere tomar medicinas por lo que le hace al cuerpo. Digamos un poquito de eso. Ok. La quiropráctica, pues nosotros no utilizamos medicamentos ni inyecciones, todo es natural. El cuerpo tiene la habilidad de recuperarse. Somos un organismo que tiene auto-healing. Ok. Es automático, no. Tú no tienes que decirle a tu corazón late, él automáticamente lo hace. Lo que pasa es que con esas supusaciones y con situaciones que pasan en este cuerpo, esa comunicación se acorta. Y entonces ahí es donde vienen los medicamentos a tratar de tapar el síntoma, ¿no? La quiropráctica ayuda a corregirlo y ya entonces una vez se corrige, no es necesario el medicamento. Yo he visto muchos casos de pacientes que llegan con dolor de cuello o de espalda y después de recibir el tratamiento correctivo, terminan disminuyendo la cantidad de medicamentos que usan y en algunos casos hasta por completo. Como le dije, no es que nosotros le quitamos los medicamentos, es que ya el cuerpo comienza a funcionar adecuadamente y no lo necesita. Y personalmente para mí eso es el beneficio de la quiropráctica, que es físico, evita medicina y mejora el problema, no lo esconde. Exacto. Nosotros buscamos la causa del problema porque el medicamento solamente está para tapar el síntoma, no lo sientes. Es como imagínate un carro, ¿verdad? Te prende el check engine y pues tú no quieres ver el check engine, ¿no? Coges un tape de esos negros, lo tapas y ya no lo ves. Y sigues utilizando el carro. ¿Qué le va a pasar al carro? Explota. Exacto. Pues es lo mismo que hacemos con los medicamentos, ¿no? Tenemos un dolor de espalda, por ejemplo, nos tomamos la Advil, ya no sentimos el dolor, nos vamos a correr bicicleta o a brincar cuica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos lastimando nuestro cuerpo. Cuando se va ese efecto, el dolor viene triplicado, ¿no? Peor. Peor. Mucho peor. Mucho peor. La quiropráctica ayuda a evitar eso. Interesante. ¿Cómo le surgió querer ser una doctora de quiropráctica? ¿Cómo vino eso? Bueno, yo creo que la quiropráctica me escogió, ¿no? Yo toda mi vida quise ser doctora, en específico pediatra porque me encantan los niños. Entonces, antes de estudiar medicina, decidí tomar un curso de tecnología médica para, ¿no? Trabajar en el hospital y conocer cómo era el ambiente. Entonces, la visión que yo tenía para mí como doctora y la que era realmente, pues, había algo que no hacía clic, ¿no? Sí. Pues, entonces, empecé a estudiar, a buscar alternativas más naturales. Claro, siempre relacionado a la salud porque eso es lo que me apasiona. Sí. Y conocí la quiropráctica. Entonces, hice más investigación y cada vez que leía un poquito más, como que me enamoraba más. Era exactamente lo que yo quería. Era ayudar a las personas a sanar y a vivir una vida más feliz. Porque las personas saludables son felices y las personas felices imparten eso a las demás personas y la comunidad. Es como un efecto dominó, ¿no? Sí. Y esa es mi misión y mi visión para el futuro. Es que poder ayudar a una persona a ser más feliz para que las personas a su alrededor sean más felices y tener un mundo más saludable, más alegre y menos enfermo. Contagia, sí. Sí. Para los televisores, de nuevo, díganos su website, las horas de su oficina y la dirección, una vez más, por favor. Ok. El website es Chiro Family Wellness, es C-H-I-R-H-O-FamilyWellness.com. Ahí encuentra nuestros horarios, más información sobre la oficina, los procedimientos que utilizamos, el teléfono es el 386-532-3003. Y también información en que seguros aceptan. Exacto. Información. Si quieren un tour de la oficina, estamos disponibles para hacer tours. Nosotros también nos gusta hacer charlas de salud de cualquier tema que, si ustedes tienen empleados y quiere hablarles de salud, nos pueden contratar gratis, ¿no? Hacemos la charla gratis acerca de cualquier tema de salud. Y eso es buena idea porque, como todos sabemos, la industria del seguro, Medicare y todo eso, ahora está cambiando para promover el wellness. Exacto. Es bien importante evitar, tratar de evitar de ir al hospital. Así que eso es buena idea. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos su información y si él estaba aquí con nosotros, la vemos pronto en la oficina. Gracias. Y le deseamos mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por sintonizar. Me llamo Rafa Ramírez y estoy trabajando con Halifax Health en Daytona Beach. Por favor, sincronicen nuestra website, HalifaxHealth.org. ¿Qué tal, doctora? De nuevo, explícale a la audiencia de nosotros el equipo que usted usa aquí en su oficina, por favor. Gracias. Bienvenido a la oficina. Este es el cuarto de ajuste. La mesa que nosotros utilizamos es una mesa de drop. La mesa sube y baja, hace un ruido un poco alto, pero es completamente... suave para la columna. Ok. Esto ayuda a yo no tener que usar tanta fuerza y a que el impacto del paciente sea menos. Entiendo. Ok. También tenemos un equipo sofisticado. Tenemos el Arthrostem. El Arthrostem hace 12 cantacitos por segundo. Uf. Es sumamente rápido, eficiente, mueve la vértebra mucho más rápido y esto ayuda a que el tratamiento que nosotros damos es un tratamiento que aumenta, es mucho más rápido que una quiropráctica. Eficaz. Ya, más eficaz que una quiropráctica regular. Este es el Vibracouser. Esto es vibracional, esto es para el músculo que está lacinado. Ok. Esto ayuda a relajarlo para que entonces el tratamiento pueda ser más eficaz. Eso todo es muy moderno. No me recuerdo... Yo soy más viejo que usted. No me recuerdo cuando iba a quiroprácticos que tenían eso. Básicamente es todo por las manos. Bueno, hablamos anteriormente de una de las diferencias de la quiropráctica a la medicina natural o normal. ¿Nos puede dar un poquito más de detalle? Usted básicamente aísla el problema que una persona tenga, por ejemplo, en la espalda sin dar medicina. Claro, claro. Por favor. Nosotros los quiroprácticos nos dedicamos a buscar la causa del problema, no el síntoma. El síntoma sería, pues, tómate una pastilla o ponte hielo, ¿no? Nosotros buscamos la causa que vienen siendo las subluxaciones en la columna. Si se fija acá, nuestro sistema neurológico está completamente protegido por estructura ósea, como le había mencionado anteriormente. Tenemos el cráneo, tenemos las 24 vértebras. Queremos que esa columna tenga una curvatura en el cuello, una en la espalda media y en la espalda baja. Cuando la miramos de frente, se supone que esté completamente derechito. Ahora, cuando perdemos estas curvaturas, causan las subluxaciones y eso es lo que causa que tenga dolor y también enfermedades. Ya veo. También, como dicen, tingling en la pierna. Adormecimiento, hormigueo, debilidad. Que no te puedes sentar en la oficina sin moverte porque te duele todo. Todo, sí. También le quería preguntar una vez más una cosa que me dio mucho interés cuando me lo dijo, fue que usted también trabaja en niños. No sé si es una especialidad diferente, pero obviamente los niños en esta etapa que se pasan viendo y jugando juegos en la televisión están así, mucho, mucho. Es una condición nueva que se llama Tex-neck, que es el estar así mucho tiempo, vamos perdiendo esa curvatura en el cuello. Y así están todos los niños hoy en día en este problema. Ese movimiento anterior de la cabeza causa mucha tensión en el área de los hombros, en esos nervios que van al brazo, al corazón, a los pulmones. Y los niños están teniendo muchos problemas. Así que, si tu hijo se pasa en un tablet. Lo traemos. Sí, tráiganlo acá. Y vemos desde recién nacidos. O sea, el tratamiento a un recién nacido es muy delicado. Entonces, ya mediante el niño, los huesitos van solidificando, pues ya el tratamiento va cambiando. También, la etapa de ahora que hay mucho interés y mucho, los papás siempre están envueltos con los hijos en el deporte. Para mí, desde más pequeño ahora y competitivamente, pues eso hace lesiones. Los niños, cuando crecen, si no te las reglas, me imagino que se queda peor mientras más crecen los niños. Claro, claro. Para tu ser bueno en un deporte, tu cuerpo tiene que estar funcionando bien, ¿no? Tiene que estar biomecánicamente todo nivelado. Si el niño, tú lo ves, que tiene un hombro más alto, una cadera más alta, camina un poco de lado, sabes que tiene algún problema en la columna. Esto le va a afectar en su juego. Definitivamente. Se va a cansar, se va a causar lesiones más rápido. Así que es muy bueno para la quiropráctica, es corregir eso para que su niño tenga el mejor desarrollo y pueda tener un juego más eficiente. Estamos aquí con Diana Graves, que es la administradora de la práctica. Por favor, denos un tour de la facilidad. Claro, Rafael. Me encantaría. Una de mis funciones aquí en la oficina es educar a todos los pacientes. Cada persona que viene le damos un tour de nuestra oficina y le explicamos qué es la maravilla que hacemos nosotros con la quiropráctica. Muchas personas no lo saben y por eso me gusta educarlos a todos. Siempre empezamos por acá. Lo primero que explicamos es que es una subluxación. ¿Usted sabe qué es una subluxación? La doctora me explicó, pero se me olvidó. Dígame de nuevo. Es cuando dos huesos se salen de línea y eso ocasiona irritación o presión del nervio. Pero esos nervios no se quedan allí en la columna. Esos nervios van a cada tejido o órgano de nuestro cuerpo. Entonces, cuando vemos pacientes que tienen su subluxación en la parte del cuello, esto ocasiona adormecimiento, cosquilleo, dolor, problemas en las manos. Pero esos nervios que ocasionan esas sensaciones van a los órganos de la cabeza. Entonces, vemos pacientes con migrañas, dolores de cabeza, problemas de sinus, alergias, tiroides y muchos niños con infecciones de oído. Cuando vienen con subluxación en la parte media, ocasiona ese dolor de espalda, pero también problemas en el estómago, vesícula, presión alta, corazón y problemas respiratorios. Cuando vienen con subluxación en la parte baja, dolor en la parte baja, caderas, la ciática, rodillas, pies, adormecimiento, cosquilleo. Pero nuevamente, esos nervios van a los órganos de la parte baja, problemas con el sistema reproductor, problemas con el sistema digestivo, sistema urinario. Ok, Rafael. Una de mis concepciones de la quiropráctica es que solamente es para dolor de espalda. Entonces, nos gusta explicar también que nosotros vemos, atendemos desde el embarazo. Porque en el embarazo, hay muchos cambios físicos y nos gusta que ellas tengan cuidado quiropráctico para que ellas tengan un parto natural. También les decimos que traigan a sus bebés recién nacidos. Casi nadie sabe que los quiroprácticos se ajustan a los bebitos recién nacidos. Pero los partos son muy traumáticos para el cuello del bebé. Siempre cuando coges un bebé recién nacido, te dice, cuidado con la cabecita, porque es lo más importante. Entonces, son ajustes muy suaves y delicados, pero para prevenir que estos bebés empiecen una vida con problemas y enfermedades. Hemos visto bebitos de seis meses ya tomando tres prescripciones con alergias y problemas de asma, infecciones y oídos. Entonces, por eso nos gusta mucho que vengan los niños. Esta es nuestra área para niños. Aquí pueden venir y estar un rato mientras los papis están siendo, recibiendo sus ajustes específicos. Diana, explícanos la información de la pared, por favor. Claro, Rafael, es mi pared favorita. Yo le llamo la pared de historia. Nos cuenta un poco de cómo nació la quiropráctica. La quiropráctica nació en el año 1895 y el founder de la quiropráctica es el Dr. D.D. Palmer. Lo que pasó en septiembre de 1895 fue que el Sr. Harvey Lillard era un género en su edificio. Él era sordo. Él había perdido su audición porque había recibido un golpe en su cabeza 17 años atrás y no había podido volver a escuchar. Entonces, el Dr. Palmer le pidió permiso de revisar su columna y encontró que tenía subluxaciones. Entonces, realizó su primer ajuste específico y su audición fue restaurada. Entonces, la quiropráctica lleva sanando desde 1895 de adentro hacia afuera, a diferencia de la otra clase de medicina que solamente cubre los síntomas de afuera para adentro. Solo dos años después, Rafael, fue creada la primera universidad de quiropráctica. Increíble, ¿no? Muy interesante. Y explíqueme de este cojín. Estos son wobble discs. Ok. Nosotros utilizamos esta terapia antes de cada ajuste. El paciente se ejercita unos cuantos minutos antes. Lo que hace es que nutre la columna vertebral y la hidrata y la prepara para cada ajuste. Nosotros, y la ciencia dice que esto combinado con el ajuste específico tiene un éxito del 95%. Muy interesante, muy interesante. ¿Y esta pared? Claro. Esta pared es para nuestros pacientes. Aquí tenemos información muy importante y la mantenemos actualizando. Ponemos artículos que han salido nuevos en salud. Ponemos también los testimonios de nuestros pacientes. Tenemos testimonios de personas que han dejado medicamentos como excedrin o telinol que toman cada día. No de vez en cuando, sino tenemos pacientes que han tenido que tomar esto cada día porque tienen dolor cada día. Y ahorita ya no tienen que tomar nada, solamente con cuidado específico. Pacientes hasta que han tenido problemas para quedar en embarazo, migrañas, accidente de carros, niños con asma y alergias. Y señores o personas que tienen problemas con la presión, problemas de corazón. Tenemos ejemplo de lo delicado y lo suave que es un ajuste en bebés para que ellos mismos vean que no es nada como un adulto, que ellos piensan que va a ser bastante fuerte y no es bien delicado. Entonces nos gusta tener un ejemplo aquí. También tenemos información sobre la quiropráctica y deporte. La mayoría de los deportistas nacionales que están bien famosos y son exitosos, ellos van de la mano con cuidado quiropráctico porque comprenden la importancia de mantener su columna alineada y en forma. Interesante. Y me iba a decir algo del equipo que ustedes usan. Sí, Rafael. Nosotros utilizamos tecnología de la NASA. Utilizamos esa tecnología para hacer la evaluación. Este es el equipo que utilizamos para la evaluación del paciente. Utilizamos primero esta tecnología térmica. La utilizamos para encontrar las interferencias de nervio. Cada vez que los huesos presionan un nervio, eso ocasiona un calor. Y eso es lo que esta máquina nos dice. Dónde están ubicados y también el nivel de severidad. Para el nervioso es este, por lo menos vemos colores. Verde es poco, azul es medio y rojo es severo. Entonces nos dice dónde están ubicados y qué tan severo está siendo ese nervio presionado. Ok. También utilizamos el electromiograma. El electromiograma es una tecnología similar a la del EKG, el electrocardiograma. Ok. Solo que es mil veces más sensitiva porque es alrededor del hueso. Ok. Entonces con esa tecnología nos dicen si hay atrofios musculares o desbalances. Entonces es lo mismo, los colores funcionan lo mismo. Nos dice dónde están ubicados y el nivel de severidad. Ok. Depende del resultado, la doctora lo analiza y luego va a recomendar si necesita una evaluación más extensiva. Hola. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Me alegro. ¿Cómo te va el verano? Ah, chévere. Sí, divertido. Good, good. Explícame cómo te ha mejorado la salud viniendo aquí a la oficina. Me ha mejorado harto cuando yo era chiquito. Nací con un problema. Nací de seis meses. Ok. Nací premaduro. No respiraba bien y tenía un problema de asma. ¿De asma también? Ajá. Fuerte. Tuve que estar en el hospital cada dos meses, creo. Sí. Por dos años. Sí. No podía correr tanto, no podía saltar afuera a jugar con otros niños. Sí. Y yo me acababa adentro, cansado, no haciendo nada. Hasta que empecé a venir a quiropráctico hace tres años. Ok. Ah, los primeros meses no sentí que me estaba afectando. Y después, por ahí, el segundo año, vi una, noté que no me había enfermado porque casi siempre me ha dado un asma súper fuerte y tenía que ir al hospital. Uf. La última vez que fue, fue dos años en febrero, creo. Ok. Me dio un ataque de asma muy feo. Vomitaba sangre. Me dio el pulmón. No podía respirar bien. Ajá. Mi presión de la sangre estaba muy baja. Wow. Y me quedé en el hospital por todo el día. Y después me fui por la noche porque dijeron que ya estaba un poquito mejor. Sí. Y entonces, ¿te has sentido mejorando mucho? Me he sentido muy bien. Cada vez que vienes aquí. Cada vez que vengo. Me alegro. Y juegas y ya no tienes muchos problemas. Sí. Yo juego, corro mucho. Me alegro. Me alegro. Soy Elizabeth Reyes Rufa. Gracias por sintonizar a Deltona TV y el programa A Tu Salud. Hasta la próxima. Ciudad 줘 reyes el ritmo. Son. Coronar dura vez 23,- francamente. estudias derecho. Están haciendo a lo lento desde el día. Todas le tienes bajoぎ needle. Como tienes que integrar a Deltona TV, te dawras... Fue fue el Didley. Me alegro. En cuanto alye el lugar de antes, meORYTAarlamente. Eso, sí. Gracias por ver el video.